Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura de Estadística Aplicada. En el año 1940 se publicó una noticia respecto al puente Tacoma en el estado de Washington, en Estados Unidos. Este puente sufrió un siniestro debido a una falta de previsión respecto al soporte de vientos que provocaron una resonancia en la estructura debido a una falla en los cálculos con respecto al soporte de vientos. Esta noticia produjo un cambio en la ingeniería de los puentes. Desde entonces se hace mucho uso de datos masivos respecto a los fenómenos naturales, sobre todo meteorológicos, para evitar este tipo de desastres. ¿Cuántos de nuestros diseños necesitan de estos datos? Todos ellos requieren de pruebas muy concienzudas para poder ponerse en el mercado. Nuestra asignatura prevé el desarrollo de temas que inciden en el manejo de información masiva, lo que puede aplicarse en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito del control de la calidad y en el diseño de prototipos cuando se hace investigación. Soy Sergio Jurado, profesor de la asignatura de Estadística Aplicada, maestro en Administración Estratégica de la Universidad Nacional del Centro de Perú, con una experiencia muy larga en el tema de diseño de Ingeniería Mecánica. He sido titulado en la licenciatura de Educación Superior, he llevado cursos y soy experto en el diseño de experiencias de aprendizaje en el ámbito de la web y estoy aquí para compartir con ustedes esta asignatura. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.